Hola amigos de Ciudad TV, nuevamente por acá y ahora para analizar lo que es una entrevista, una entrevista bastante bien lograda por parte de Adela Amicha. Mucha gente puede estar en contra de ella como presentadora de noticias en su momento que perteneció al consorcio Televisa, pero como entrevistadora me parece que es una de las personas que mejor ejercen esa función. Y trabajando para el financiero Bloomer, la semana anterior entrevistó a Alfonso Romo, al empresario Alfonso Romo, uno de los brazos de derechos más importantes ahora de Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que dentro de esta entrevista se dejaron ver varios elementos de los cuales nosotros hemos ido poco a poco validando en cuanto a nuestra visión respecto a lo que significa una ilusoria y una mentirosa visión de la gente de Morena. No hablo de los que sí saben de lo que se trata la política, sino de todos aquellos que piensan que realmente Andrés Manuel López Obrador va a obedecer a lo que son aquellas arengas respecto a lo que pretende hacer del cambio y la transformación del país. Y vamos viendo. Primero, vamos a escuchar en este video, de aquí hasta el final, el análisis y lo que dijo Alfonso Romo para que les quede claro de que no es una suposición, sino que son las propias palabras de Alfonso Romo. Lo primero, Alfonso Romo es alguien que trabajó de manera súper coordinada con Salinas de Gortani. Y lo que van a escuchar ustedes es su propia historia de cómo tuvo estos vínculos con Salinas de Gortani, pero no solamente con esta parte de la mafia del poder, sino que ustedes cuando escuchen cómo se está llevando a cabo esta relación, nunca van a poder oír que Alfonso Romo se desvinde de Carlos Salinas de Gortani. Nos dejamos con este fragmento de la entrevista para que ubiquen quién es Alfonso Romo, ahora mano derecha de Andrés Manuel López Obrador. Hice cosas, muchas cosas con el presidente Salinas, no de político, de empresario. Tuve una excelente relación con el presidente Salinas porque se juntó una coyuntura interesante de un problema fuerte en el campo con la industria tabaquera, con los productores de tabaco. Y mi tesis fue cómo llevar riqueza al campo. Me acuerdo que le dije. Si nos liberas precios y nos pones igual de impuestos que Estados Unidos, nos encargamos del campo sin comprar tierra y vamos a crear riqueza. Entonces ahí empezó. Si tú me preguntas, ahí fue. ¿Qué les pareció? La mafia del poder en este momento asesorando a Andrés Manuel López Obrador. Luego, otro pequeño fragmento que les vamos a presentar es quién presenta a López Obrador con Alfonso Romo. Y sí, aquí quien presenta a Alfonso Romo con López Obrador es nada más y nada menos que Dante Delgado. Dante Delgado, quien es el actual presidente o el actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, a quien de repente Andrés Manuel se le ha olvidado precisamente a quién le debe esa presentación. Ahí se lo dejamos para que escuchen de viva voz de Alfonso Romo, quien le presenta a, en este caso, a Andrés Manuel López Obrador. Después, bueno, Dante me presentó a Andrés Manuel en 2011. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece en estas historias de la política? Y bueno, no solamente llega hasta aquí el análisis. Veamos cómo en este caso Alfonso Romo señala, apunta, afirma que Andrés Manuel López Obrador puede decir lo que quiera en las arengas y en ese momento que él dice y él en ese momento entusiasma a la gente con que las reformas estructurales las va a quitar y con que en ese momento la reforma educativa ya no será parte de lo que la mafia del poder construyó. Pues, ¿qué creen? Aquí van a escuchar a ustedes Alfonso Romo, que lo que dice es que, bueno, San Andrés Manuel puede decir lo que quiera por allá, pero cuando él se reúne ya con el colectivo que quien es, quien está en este momento realmente llevando hacia la presidencia, dice Romo a Andrés Manuel, pues las cosas cambian. Y por eso le dice a Adela Micha que las reformas estructurales, escuchen cómo va a quedar la situación de la reforma educativa, la reforma energética y cualquier otra reforma. Esto lo que significa es que en realidad quien maneja la situación de Morena queda claro que es Alfonso Romo. Aquí les dejamos este fragmento de esta entrevista. Chambita, ¿qué hace usted? Chambita que Andrés le echa para atrás, porque usted dice una cosa y en la arenga Andrés Manuel dice otra completamente distinta. Si quiere ponemos ejemplos. Pero entonces, ¿cuál de los dos es? Mira, yo no estaría aquí si no hubiéramos plasmado un plan de nación donde él lo revisó y lo trabajamos durante nueve meses o más, más de doscientas personas. Ahí hubo mucha discusión. Lo que se plasmó y se presentó en el Auditorio Nacional fue una discusión de cien, ciento veinte gentes de Morena y cien de nosotros que no somos de Morena. Porque el objetivo de él fue, vamos a hacer un grupo plural y apartidista que represente a todos. Ese es un frente ciudadano real. Muchos amigos míos dicen, mira Pancho, yo voy a ir porque me caes bien, pero yo no la creo. Y si no me convence, yo me bajo y te bajas. Dije, no, si no te convence, nos bajamos todos. Y aquí estamos. Entonces, independientemente de cómo se comunica él en la plaza, la esencia es la misma. Yo tengo un lenguaje diferente. Hijos, don Alfonso. Pero no veo, te lo digo, no veo ningún choque, además. Pero no puede ser independiente el Andrés arengando. Pero mira. O sea, yo entiendo que al calor de la arenga, pero son cosas completamente distintas. Le ponemos ejemplos, si quieres, el aeropuerto, la reforma energética, incluso la educación. Mira. Son distintas. Tres temas. Pues cómo va a convencer de que el proyecto de nación es este y no lo que arenga Andrés Manuel. Ahí te va, en los tres temas que me tocas. Viernes. Viernes. El aeropuerto. Evidentemente, cuando vimos la realidad de lo que íbamos a enfrentar y el compromiso presupuestal y la complejidad, dijo que lo cancelamos. Cuando vimos, oye, son 170 mil millones originales. Vamos en 250, 300. Con un retraso. No, pero él ya la semana pasada dijo 600. Ahí voy, ahí voy. Hoy, hoy. Nosotros calculamos. Si va a terminar en 2020 o 2019. Digo, no soy un experto. Va a 2024. Va en 250, 300. Pienso, de aquí a seis años, pues puede ser 400, puede ser que ponle el número que quieras. Entonces, cuando empezó la confrontación, que a mí las confrontaciones muchas veces son buenas. ¿No? Porque todo el mundo saca. A ver. Nosotros no podemos con esto. Hay un problema muy serio, ecológico, técnico, de todo. De dinero. No tenemos dinero para todo. Dijentes. En discusiones, como en el grupo. Bueno, se concesiona. ¿Cuál es el problema? Bueno, si es una concesión que es un monopolio a 30 años, bueno, pues que valga el monopolio. Así como los contratos de energía, que nos dejan el 70%, 65%, 70% y 30 a ellos y es bueno para el Estado. ¿Qué problema hay? Si tenemos prioridades en educación, en salud, en rezagos enormes, que no podemos con todo, no podemos canalizar todo este dinero, lo concesionamos. Es un cambio. ¿Por qué? Porque es un grupo plural, apartidista. Y lo mismo energético era no, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oye, usted revisó los contratos. No, yo revisé. O sea, claro. Ahí te va. Y usted dijo que eran buenos, que estaban muy bien hechos. Y lo sigo diciendo. Entonces le dije, a ver, los contratos están. Primer punto. Déjame irme un paréntesis. A ver, que me gusta esto. En el plan de nación dijimos tres cosas que he repetido. No vamos a hacer ningún cambio constitucional, excepto uno ahorita. Porque vamos a ver qué funciona y qué no funciona. Lo que está bien se queda, lo que no está muy bien se arregla, y lo que está mal se quita. Lo que no sea bueno para la nación se quita. En los últimos seis meses, este es el discurso de él y nuestro. El mismo. ¿Por qué? Sí, porque si vamos a respetar el Estado de Derecho y vamos a ser muy cuidadosos con la inversión y la confianza de todos los inversionistas, pues empezamos con esto. Entonces no va a haber cambio, se va a respetar. Lo que no queremos es encontrar los casos como el de Obedrecht. Entonces, también ha habido un cambio producto de haberlo sentado todos. Antes estábamos polarizados. Hoy, esto ha ayudado mucho a encontrar los caminos comunes. En lo que concordamos, no en lo que diferimos. Yo creo, mi opinión, es que en la medida que nos sentemos todos, así como yo no me quise sentar con él, y decía, qué horror, el día que me senté y después de seis años estoy convencido, porque estoy convencido, si no nos estaríamos aquí, así me toca tu pregunta de puente. A ver, el aeropuerto era una cuestión, ahorita ya es otra. Por eso, ¿aeropuerto va o no va? El aeropuerto se va a revisar y si es necesario se va a concesionar. Vamos a revisar qué es lo mejor y si se quiere... Pero los inversionistas pues tienen que tener confianza en el gobierno, porque un acuerdo entre privados... No, 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 va a ser el gobierno. Tiene que ser una licitación pública, tiene que ser muy ordenada, muy transparente, no con los que están. O sea, aquí el mensaje es estamos dispuestos a todo, lo que no podemos es hoy el gobierno no tiene presupuesto para que dos obras se lleven el 90% de la inversión pública del país. Fíjate qué importante es. Hoy, entre el aeropuerto y el tren, te llevas el 90% de la inversión pública. ¿Pero usted está de acuerdo que se requiere un aeropuerto? Definitivo. Ahora, tengo yo, en lo personal, ciertas dudas... ¿De qué? ¿De ese aeropuerto? ¿De este aeropuerto? Lo sé, usted hizo un propio estudio, ¿no? Y hay varias alternativas y lo están estudiando. Pero si al final estamos medio embarazados... Bueno, embarazados o no embarazados. Si no hay medios. Si no hay medios. Estás o no estás. Y esto está complicado. Y se puede hacer una licitación transparente. Y si hace este aeropuerto, con lo que implica la inversión, ya lo dijo, estoy dispuesto a hacerlo y lo estamos estudiando. Entonces, es un cambio radical. Lo que sí te digo es que no estamos, no o sí, lo que sea mejor para el país. ¿Reforma energética? Es lo mismo. Lo mismo. Exactamente. ¿Reforma educativa? Mira, la reforma educativa... Y yo estoy en el sector educativo, entiendo, y lo conozco y he platicado con muchas personas. Y usted es empresario. Estas son las oficinas de Vector, ¿no? Así es. ¿Qué va a ser con... No, estas son las oficinas del grupo. Del grupo. El Vector lo tengo aparte. Ok. Entonces, aquí estoy independiente. Ah, ok. Ahorita no estoy en el negocio. No, porque sus clientes han de estar bien preocupados. ¿Dónde está ese dinero de sus clientes? Aquí. ¿En México todo? Sí, ahorita no hay miedo. Ahorita me hiciste dos preguntas. Ok, va. La de confianza, ¿no? Y la otra, perdóname, la perdí. La reforma educativa. La reforma educativa. Déjame cortar la reforma educativa y vamos a la confianza. ¿Te parece? La reforma educativa. Ahora, primero, nadie estamos peleados con la calidad. Nadie estamos peleados con la evaluación de los profesores. Todo el mundo sabemos que México tiene un problema serio de hace 50, 60, 70 años. O sea, lo que estamos viviendo hoy es producto de errores de los últimos 50 años. En la laboral, para bien o para mal, y me ha tocado comprar negocios, dos, tú no puedes crear desconfianza y parálisis en lo más importante que hacen los maestros. El no haber puesto esa palabra de permanencia en toda la revisión, que puede ser correcta o no, crea una gran instabilidad laboral. Dos, no puedes tú evaluar lo que no has preparado. Entonces, los maestros tenían un rezago, sobre todo en muchas zonas del país, de muchísimos años. Entonces, la implementación pésima. Entonces, ¿qué estamos planteando? Nadie está peleado con esto. Hoy, esto está paralizado y he platicado con seis o siete secretarios de Estado. ¿Con quiénes? Con varios. Para no decir, porque nada, todo el mundo dijo, Poncho, pero si Tony la está implementando, los maestros no quieren implementarla. Entonces, vamos a destrabar esto. Y esto sí es más político que esto. Entonces, ¿qué está haciendo Andrés? ¿Qué está proponido en Oaxaca? Es, vamos a sentarnos todos. No, en Oaxaca dijo, para atrás la reforma educativa. No, sí, claro. Es que si no dices, espérate, claro que decimos para atrás. Sí, pero para atrás la reforma educativa no quiere decir para atrás todos los capítulos de la reforma educativa. Te voy a empezar a hablar de tú y te voy a empezar a decir, a ver, no, a ver. Yo te voy a decir, Frank, no. ¿Por qué? Hoy no funciona, Adela. Hoy no funciona, no voy a pelear aquí. No, yo tampoco quiero pelear, no me puedes decir que lo que dijo no lo dijo y si lo dijo y entonces, pero lo dijo a media, no dijo que toda. Hace rato dije que se iba a revertirla de forma educativa. Es así lo hemos dicho. Y lo digo Esteban, lo ha dicho Esteban, lo he dicho yo. Bueno, él, que es la cabeza, por supuesto. Pero el problema que tenemos es cómo motivamos a los maestros y cómo caemos en una reforma educativa sin perder calidad que se implemente. Por eso hay que echarla para atrás. Porque tenemos que implementarla, porque así como está, se va a quedar paralizado. Ese es el fondo. Y bueno, aquí está lo más importante, las conclusiones. En primer lugar, ¿por qué en este momento tan importante rumbo a lo que es el primero de julio, Alfonso Romo deja claro a todas las personas que quien dirige, que quien manda, es el salinismo representado por él, aunque dice que es ya un miembro converso de la mafia del poder, que da claras los nexos, las relaciones. Para que se les quite a la idea, a la gente de Morena, de lo que les han venido queriendo vender. ¿Por qué en este momento se tendrán ustedes que cuestionar? ¿Por qué en este momento sale Alfonso Romo a decir todo esto? Ojo, tengan mucho cuidado, ustedes que han venido con esa idea, y aquí en este canal lo que les hemos dicho, vean ustedes un video que preparamos, les decíamos, ¿quiénes son los empresarios que están detrás de Andrés Manuel López Obrador? Y les hemos dicho, ojo, todos los empresarios le ponen a veces, no le apuestan nada más a un caballo, le apuestan a dos o hasta tres. ¿Por qué? Porque la élite económica del país no va a perder. Queda claro que en una visión, pongan un caso hipotético, ¿qué pasa si en este caso Carlos Salinas de Cortáñez de hace tiempo dijo, bueno, ¿por qué me voy a estar peleando con Andrés Manuel? Mejor en ese momento le pongo un infiltrado, y a partir de ahí construyo lo que yo quiero construir. ¿Qué es parte de lo que Fernández Noroña y Paco Ignacio Taibo II han estado molestos, principalmente Paco Ignacio Taibo II, que ustedes pueden revisar un video en donde, precisamente dice por qué Alfonso Romo está tomando decisiones respecto a Morena, en donde dice, es su visión y no es la visión del resto. Una de ellas es el tema de las últimas declaraciones de Romo, uno de los asesores del equipo de transición o de promoción de la victoria de Andrés Manuel, donde dice, no afectaremos las concesiones para la industria petrolera de las transnacionales. Mi pregunta es muy sencilla, es quién chingos le dijo a Romo que somos nos, a nombre de quien habla, porque que yo recuerde hasta ahora, en el último congreso y los tres últimos consejos nacionales de Morena, se ratificó plenamente la de hay que echar abajo la reforma energética, y esa demanda es nuestra, no solo es de Andrés, que lo dijo muchas veces. Entonces había que preguntarle a Romo a nombre de quién hablas y a quién le hablas al oído, porque si le quieres hablar al oído a las transnacionales, pues muy tu pinche gusto, pero a nombre del conjunto de los mexicanos que vamos a votar en julio, yo creo que la demanda sigue viva y que hay que exigir que siga viva, ni un pinche paso atrás, ni la reforma educativa, ni la reforma energética, ni la ley de playas, ni la reforma a la ley hacendaria. El mensaje que lanzamos desde hace mucho tiempo, dentro y fuera de Morena, y no es propiedad de Morena, es propiedad de esta sociedad que mayoritariamente lo apoyó, es abajo todas las pinches reformas neoliberales. Mantengámoslo y mandémosle el mensaje a Romo. Bueno, la segunda que está íntimamente ligada a esto es el nombramiento entre las candidaturas de Morena, de Napoleón Gómez Urrutia, que está íntimamente ligado a la aparición en las candidaturas de Germán Martínez. Germán Martínez es un personaje que sale de los meandros de la oscuridad reaccionaria y las covachuelas del clero decimonónico, y no es la primera vez que se lo digo en público, su discurso anticardenista me parece uno de los discursos más gansteriles y criminales que se han producido en México. Germán Martínez declaró en su día, a Cárdenas hay que matarlo y dejarlo en la tumba porque no puede ofrecer nada a esta sociedad. Si recuerdan el curso, la última sesión del curso hicimos una reindicación plena de una manera de gobernar cardenista vinculada a intereses populares. Podemos tener visiones críticas de lo que fue el cardenismo y las tienen algunos, otros no, pero lo que es evidente es que no podemos ir hacia el siglo XXII sin Lázaro Cárdenas con nosotros. Y entonces ese cuate, ¿quién va a votar por él a nombre de qué se presenta en una coalición partidaria de Morena? Me parece que estas cosas, si no las reclamamos, pues forman parte de una pinche inercia culera en la que aparecen sapos como candidatos de la izquierda cuando son candidatos enmascarados de la derecha. Ahí se las dejamos para que ustedes analicen. Gente de Morena, no vengan con la situación de la mafia del poder al exterior cuando ustedes tienen la mafia del poder al interior y son los que están determinando el rumbo que va en ese momento a sufrir el país. Así que olvidémonos de medias tintas, esta es la política de adeveras, esto es lo que hemos venido señalando, que las élites económicas políticas del país no están en este momento dispuestos a dejar el poder y pueden estar representadas ahora en Morena. Ahí está la reflexión, por favor, pónganse las pilas que se les prenda tantito el foco y nos vemos en el siguiente análisis.